...percibir la empresa de servicios públicos de los vallenados y que por no media alta de liquidación de ese contrato hoy se encuentra vigente, por lo tanto la connotación de este hallazgo es presuntamente fiscal y asciende a la suma de 7.932 millones de pesos, suma esta que obviamente será evaluada en un juicio fiscal que se iniciará también en este ente de control y ahí se determinará si hubo o no lugar a este detrimento. Por último y no menos importante, es un hallazgo que de verdad nos sorprendió de sobremanera. Si bien en el año 2000 el proceso de licitación se inició o se le adjudicó por un término de 20 años a la empresa Aseo del Norte y este hallazgo se llama Prómoda y de Vida, nos vemos con que o nos encontramos en el transcurso de la investigación con un ataque que facultó a la empresa Aseo del Norte para apretar por 20 años más el servicio de aseo sin mediar selección objetiva burlando todas las leyes y vicinos de contratación pública, incluso la ley 142-94 que habla sobre el servicio de aseo. ¡Bravo, bravo! ¡Bravo! ¡Así se habla! ¡Eso! ¡Yo aplaudo! Pero no confunde con esto. Le quiero hacer saber a ustedes.